Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon Esta vez es una noticia sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna Y es que os puedo anunciar que se ha anunciado un evento global, es decir, en todo el mundo De un evento nuevo, de un Pokémon, que bueno, es una cosa rara, ¿no? Que se haga un evento de este Pokémon, pero bueno, es de Salas Lee, no sé si se pronuncia así Pero bueno, se ha anunciado este nuevo evento, como he dicho, para Pokémon Sol y para Pokémon Luna Está en América, en Latinoamérica, en España, ¿vale? Está ya todo el mundo, ¿vale? Espera unos días a ver si salían ya del resto del mundo No iba a hacer un video ahora en América, ahora en España, ahora en Latinoamérica Ahora en Francia, lo que sea, ¿vale? Es desesperado que estuviera en todas las tiendas Como he dicho, están disponiendo en todas las tiendas en todo el mundo Bueno, estáis viendo ya la... viene siendo el papelito, por así decirlo Y es que a través de una filtración que ha habido de GameStop Se ha revelado este nuevo evento que está en camino para Pokémon Sol y Pokémon Luna Tanto en América como en el resto del mundo Que ya está oficialmente... va a estar oficialmente, ya por así decirlo Y se trata del Pokémon Salas Lee, no sé si le pronuncio bien, ¿vale? Con el motivo de la expansión más reciente de Pokémon Trending Card Que se llama el Burmin Shadows, ¿vale? El evento, como ya tenéis que saber todos, tendrá lugar desde el 14 de agosto al 14 de septiembre Tendremos un mes Por el momento, el mismo solo se había confirmado En un principio las tiendas GameStop en Estados Unidos Pero bueno, como ya he dicho, ahora ya está disponible en todas las tiendas de Latinoamérica Incluido también está el evento en las tiendas de España Como he dicho, ya también se ha confirmado a las poquitas horas Se confirmó también este evento de Salas Lee para Pokémon Sol y Pokémon Luna Tanto en Latinoamérica como en España y todo, ¿vale? Pero bueno, aquí os he traído una imagen más en español o en castellano Como queréis decir, para que se vea mucho mejor Y bueno, este nuevo evento ya está a puntito ya de llegar Como he dicho, con la nueva reciente expansión de Pokémon Trending Card Game Como he dicho, el evento estará en las tiendas, ¿vale? Tenemos que ir a la tienda física Del 14 de agosto al... Bueno, en unos lugares está hasta el 14 Y otros hasta el 4 de septiembre Y bueno, como ya sabéis, si vamos a la tienda Pues la disponibilidad realmente será limitada Por lo que tenemos que consultar en nuestra tienda más cercana Respecto a ver si tienen códigos o no tienen código Ya sabéis que no es necesario hacer una compra para que nos den un código Realmente no sería legal que tengas que comprar algo para que te den un código Tú puedes ir y dices Oye, mira, vengo por un código del evento de Pokémon Y directamente te lo tienen que dar sin ningún problema, ¿vale? Sin tener que comprar nada Bueno, como ya os voy a comentar un poquito también la lista de los países Y las tiendas que tendrán este evento En México, que todavía está por confirmar realmente Hasta que no salga la... Hasta que no sea el evento Nos van a confirmar en qué tiendas son Pero bueno, en Chile es el WePlay En Colombia al costo En Perú Next Level En Panamá ST Games En Costa Rica Vértigo Y en Guatemala, me parece que se llama la tienda del Duende Y luego en España, pues ya sabéis que tenemos las tiendas Game Y mientras que en Estados Unidos, como ya sabéis, es el GameStop Así que no perdáis esta pequeña oportunidad De poder conseguir un Pokémon de evento Realmente este Pokémon, como estáis viendo No es que tenga... No tiene nada por así de especial Solo que está en nivel 50 Tiene la habilidad de corrosión, me parece que era Tenía el ataque de tóxico Y realmente, pues no me acuerdo ahora mismo Qué temas tenía Pero bueno, realmente el Pokémon tampoco es que sea Por así decirlo, muy importante, ¿no? Pero bueno, ya que nos dan un Pokémon de evento Completamente gratuito Pues qué mejor manera, ¿no? De ir a... A que nos lo den Como ya sabéis, este Pokémon de tipo Veneno y Fuego Ya sabéis que tiene una habilidad característica Que es lo más raro con lo que viene el Pokémon que se llama Corrosión Que ya sabéis que le permite envenenar realmente Con su movimiento, como he dicho, el tóxico Incluso un Pokémon de tipo Acero o Veneno Que no se puede normalmente envenenar, ¿no? Pero bueno, esta habilidad de corrosión Es lo que le hace exactamente a este Pokémon especial, ¿no? Que pueda utilizar el tóxico Y encima envenenar un Pokémon de tipo Veneno Que normalmente no se suelen envenenar, ¿no? Por eso es un Pokémon de evento Raro han hecho este evento Por eso, por esa habilidad Y ese movimiento, ¿vale? Por eso solo hay que pronunciar esas dos cosas importantes Porque realmente lo que tiene importante este Pokémon Luego lo demás Lo modificaremos nosotros a nuestro gusto Así que no me alargo nada más Espero que os haya gustado esta pequeña noticia Porque hemos de Pokémon Luna No olvidéis a partir del 14 de agosto Llamar a las tiendas Para ver si han recibido ya los códigos O no tienen O a lo mejor tienes que esperar dos o tres días A que los reciban, ¿vale? Y nada más Gracias a todos por el vídeo No os olvidéis De poder añadir este Pokémon A vuestra Pokédex Y a vuestro equipo Que no os va a estar nada mal Y nada más Espero que os disfrutéis de este Pokémon Que sigáis divirtiendo este parazazo de saga Y nada más Gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!